Que yo vivo en la mea, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás no verás. Pema y agua pa' la seca, el cuerpo no es patilla, en la discoteca. Pema y agua pa' la seca, el cuerpo no es patilla, en la discoteca. Pema y agua pa' la seca, el cuerpo no es patilla, en la discoteca. Pema y agua pa' la seca, el cuerpo no es patilla, en la discoteca.